Música Afortunado en el amor, mala suerte en el juego Afortunado el jugador, mala suerte en el juego Música Hola, hola, que tal, que tal, que tal, como les va, buenas noches, dale, vale Vale, que vale, dale, dale Vale aplaudir Que saco metimos Por Dios Qué gusto, qué gusto, qué placer, qué gusto y qué placer estar compartiendo este nuevo ciclo, este nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 11 Hoy, como todos los martes, a partir de las 22, 30 horas, nos va a encontrar justamente aquí, en Fútbol 11 Ustedes saben, estamos hablando de una temporada histórica para todos nosotros, para todos los paranaenses Con la presentación de Patronato, con la presentación de Paraná, en la segunda categoría del fútbol argentino Y con dos campañas realmente extraordinarias Así que bueno, qué más que hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, así que gracias por estar ahí, bienvenidos y ojalá que la pasemos bien, todos juntos, porque esto también tiene que ver todos ustedes que van a estar acompañándonos Naturalmente, naturalmente, naturalmente agradecer también a las autoridades del canal, a todos los que hacen posible para arrancar oficialmente lo que es esta temporada de Fútbol 11 Y claro está, claro está, no estoy solo, no estoy solo, un grupo de prestigiosos periodistas acompañan, integran este muy pero muy rico plantel Vamos a estar debatiendo, vamos a estar polemizando, vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con Paraná, con Patronato Pero también, ojo, porque le vamos a dedicar también tiempo al fútbol local, a la Liga Paranense Fútbol, a distintos equipos Así que yo te digo, la verdad, quedate, quedate que va a estar muy pero muy bueno el programa Vamos a tener sorteos, ya vamos a estar mostrando algunas de las cositas que tenemos también para todos ustedes Ya también la vía de comunicación, para que se puedan conectar con todos nosotros y dejar su opinión Pero, 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 momento de presentar a lo que es un plantel extraordinario Y me vengo para acá, me vengo para acá, para este costado, porque está la camada nueva La generación, la generación nueva Fuerte el aplauso para, hombre de la casa Hombre de la casa, Sebastián Gassio Dale, Harry, dale Buenas noches, buenas noches a todos, gracias por invitarme a este ciclo Y seguramente la vamos a pasar bien, además de disfrutar del fútbol, como vos dijiste Que es lo que más nos gusta Totalmente, totalmente Y pegado a la izquierda de Sebastián, acaba de llegar de Mendoza Acaba de llegar de Mendoza Pero fue el domingo el partido Sí, sí, pero, no, está bien No, 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 se quedó No, 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 se quedó Trajo algo, trajo vino, algo Alfajores Alfajores trajo Agradezcan que vine Sí Fuerte el aplauso para Juanito López Bravo, Juanito Que se hizo el corte de Messi Mirá vos Pasé por la peluquería de Leo Qué look me metiste, eh ¿Cómo anda, Juanito? Muy bien, agradecido por la convocatoria Bueno, ojalá salga como todos esperamos Con la información del fútbol de nuestro querido Paraná Compatronato, con Paraná, con toda la liga Por supuesto, muy agradecido por la convocatoria Y un poco con el miedo del momento No, no, quedate tranquilo La vamos a pasar bien Para ellos pasamos los experimentos Mirá, mirá, mirá de este lado De aquel lado hay un poquito más de experiencia Mirá, acá de este lado está el oficio, la experiencia Hombre de tecnología Le podamos traer la notebook que trajo Traje la notebook No avisaron que se había que venir con Juan de Gloria Yo si hubiera sebe, me traía mi tablet también La notebook, algo Pero bueno Tomá Hombre de radio, de televisión HD Hombre de radio, de televisión, diario No, no, estable Antiojito, Paturuzú, no sé qué más Tantos trabajos Fuerte el aplauso para Ezequiel Re Gracias Bueno, gracias a todos Y realmente cuando empezamos a charlar con Pablo Y armando este grupo Lo hacíamos consciente que queremos hacer un programa Donde no venimos seriamente a plantear los temas Sino también un poco descontracturados Pero analizar con la responsabilidad del caso Porque vamos a estar hablando de dos equipos Como decía Pablo Que están pasando por un gran momento futbolístico Hay cosas muy positivas Otras que tendrán que mejorar Que también para eso está este programa Y también algo que mencionábamos Que incluso lo hablábamos ayer con vos El hecho de que a partir de esta idea De hacer un programa de fútbol Mucha gente que no es de patronato Que no es de Paraná También se ha sumado Y han traído sus inquietudes Y es un año largo para nosotros Así que somos como tiene Le aparecemos a mitad de año Pero vamos a estar analizando muchos temas Que no solamente pasan por la vía nacional Bueno, guardate algo para después Acá tengo Pegadito a vos Yo digo que es el periodista del pueblo Es como Carlitos Tevez Es el periodista del pueblo Fuerte el aplauso para Edgardo Chacho Comar Me metiste presión La verdad que buenas noches Un gusto que tanto vos como Rolo Que fueron parte de los ideólogos Del programa Me hayan convocado Como siempre tratando de dar lo mejor Lo decía Juanito Tal vez con Juanito Somos los de menos experiencia En la rama televisiva Por ahí con la ansiedad Del debut Me parece un poco acrecentada Por ahí también Por el hecho de la repercusión Que tuvo el programa A partir de haberlo subido En las redes sociales Mucha gente del fútbol seguramente Estará pendiente Y ojalá que a partir de este primer programa Ya podamos formar las expectativas Recién lo nombraste A Rolo Martinelli Que está de productor Coordinador Después va a pasar Rolito Va a saludar a su gente También acompañándonos También está Cristian Grandoli Que tiene un informe Qué grande Cristian Ahí con los mensajes Tiene todo Cristian Hablando justamente de los mensajes Te podés comunicar con nosotros Naturalmente Dejar tu punto de vista Tu opinión Si sos hincha de Parná De patronato Si sos amante del fútbol 155-05-48-74 155-05-48-74 A través de Whatsapp O también mensajes de texto Te podés comunicar O si no al Facebook Como siempre Recordámelos Porque no me acuerdo Fútbol-bajo Ahí está Fútbol-11 Guión-bajo-TV Todo esto es muy nuevo Parece que recordarlo Fútbol-11 Guión-bajo-TV 11 con número Pablo Te podés conectar con nosotros 11 con número 11 con número Fútbol-11 con número Guión-bajo-TV Ahí te podés comunicar